En este barrio ya trabajamos con el plan de obra mixta. La cuadra anterior, la que está a mi espalda, esa la ejecuta con obra mixta. La calle Escaro, que está aquí a mi izquierda, también. Hoy se suman dos cuadras más al programa. En esta etapa estamos en Villací, Villací, entre Escaro y Fiat. Y luego vamos a hacer entre Fiat y Senarusa. Obra que no solo tiene que ver con mejorar la calidad de vida del vecino, sino que para organizar el tránsito de la ciudad y del sector es importantísima. Esta calle es la primera paralela hacia el barrio de la colectora. Nos va a permitir ordenar el tránsito, marcar manos de circulación. Y la verdad que, digamos, es una obra que no solo le hacía falta a la ciudad, sino también a los vecinos. La obra la iniciamos hace un día y medio. Hoy, dentro de un ratito, ya va a llegar la primera colada de hormigón. La misma se va a ejecutar en dos etapas del 50% en el ancho, para no interrumpir la circulación de los vehículos y no perjudicar a los vecinos que traen a sus pequeños aquí a un colegio que está a mi espalda. Así que, bueno, la verdad que satisfecho con el programa de Plano Bromecter. Los vecinos vasco de la viña ya están aplicando un criterio solidario, aportando fundamentalmente el hormigón. Y estamos complementando de esta manera circuitos que son muy utilizados en la parte interior del barrio. Todos sabemos que la obra realizada en la avenida Balvin, con las colectoras, ha significado un cambio rotundo en todo este sector de la ciudad, pero en la parte interior del mismo se tienen que dar una serie de movimientos vehiculares que hacen necesario este tipo de obras. Y como ya se ha poblado, se ha densificado de tal manera que hay pocos baldíos, hay mucha construcción que aportan y ayudan al programa. Estamos logrando nuestras expectativas de poder traer también infraestructura a este sector de la ciudad.